Muy buenos días, guapísimas. Atención porque Sofía Maduro, y sí, no me he equivocado, Sofía Suezkun, Sofía Maduro, ha cuestionado la elección para los próximos participantes de Supervivientes All Stars. Lola, Abraham, Adara, Jorge, Olga, todos han presentado un candidato, por lo menos, para que integre la próxima edición de Supervivientes All Stars. Y Sofía Suezkun con el micro abierto, esto también hay que decirlo, ¿no? Alguien se olvidó el micro abierto y se escucharon los comentarios de Sofía Maduro, ¿no? Porque cuestionar las elecciones ángeles me recuerda un poco al señor que está en Venezuela. Bueno, vamos a escuchar lo que decía Dara, vamos a escuchar lo que decía Jorge, y a ambos cuestiona sus elecciones, esta señorita tan autoritaria, ¿no? Y además esto pasa en los últimos dos minutos de Supervivientes All Stars, dos, tres minutitos, o sea, sé que Sofía Suezkun fue una víbora, una mierda y una sin coño hasta el final. Y estoy repitiendo insultos que ella dijo, ¿eh? Para que no me tildéis de que yo soy malo, ella es muchísimo peor. Vamos a verlo. ¿A quién colocarías en la segunda edición de All Stars? Pues por un lado pienso que es algo durísimo y pues que duele, es algo, es una experiencia muy fuerte. Y por otro lado pienso que ella lo ama, entonces a mi madre. ¡Olé! Aquí vemos que Olga nomina a su madre, ¿no? Para la próxima edición de Supervivientes All Stars. Hasta aquí todo normal, todo correcto. El problema viene ahora cuando Jorge Pérez nomina también a un participante y ahí empiezan los comentarios con micro abierto, hay que decirlo, porque incluso Jorge se percata y dice, ¿qué? Pero no quiere entrar al trapo de Sofía Suezkun. Vamos a ver. Jorge, ¿a quién colocarías también cuál es tu candidato o candidata? Yo mi candidato, aparte estoy encantado con la propuesta que ha hecho Adara, porque yo compartí el 90% de mi reality con Elena. Y también de mi edición me encantaría que viviese esta experiencia extrema e increíble a Ferre, que es un chico con un corazón de león y un guerrero. Y me gustaría que Ferre... ¿Pero quién se acuerda de esa gente? Pero a ver, tenéis que elegir de... ¿Habéis oído? ¿Habéis oído? Vamos a repetirlo. Vamos a repetirlo porque vale la pena. ¿Quién se acuerda de esa gente? Pero a ver... Ahí vemos que le cambia la cara a Jorge, porque ¿cuál es el primer comentario con micro abierto de esta víbora? Repito, dos minutos antes de que acabe el programa, esta víbora tirando mierda. No me quiero imaginar la cloaca que le sale de la boca a esta chavala cuando habrá llegado a su casa con Kiko y con Maite, ¿no? Pero ¿quién es esta gente? O sea, ¿quién es Elena Rodríguez? ¿La mamá de Adara? ¿Quién es el chico que acaba de nominar Jorge Pérez? Créeme, créeme que muchos mejores personas de lo que eres tú, Somnífera. Tenéis que elegir de todas las ediciones. Me voy contigo, Alejandro, rápido. Sinceramente, me encantaría. No sé si ha ido, pero me encantaría que fuera Manuel de Maritarrela. Si no, creo que no ha ido, ¿no? No, 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 pero yo te estoy diciendo... De gente que ha ido, vale. De gente que ha ido. A Hugo Pac, que es colega de allí del puerto. Y si no, a Raph. A Raph fue muy bueno y súper bien. A Hugo Pac o a Raph Marta. Yo te digo una cosa. Ahí vemos cómo continúan los comentarios por lo bajo, ¿no? A Hugo, a Hugo. Dice la Suezcon que yo, en serio, esto no lo digo de cachondeo, lo digo muy en serio. A tres, cuatro minutos de que terminara el programa definitivamente esta edición, Sofía Suezcon tirando mierda, tirándole mierda a Jorge, tirándole mierda a Dara y tirándole un poco de mierda a Raph. Yo no lo puedo creer, no lo puedo creer, sinceramente. Vamos a ver a quién nomina a Marta, a quién nomina a Dara, a Dara, Sofía Suezcon. Y también vamos a ver a quién nomina a Olga porque viene con regalito esa nominación. Venga. A mí este año me pareció súper fuerte no verla porque para mí ha sido la mejor concurrente de Supervivientes All Star que ha habido por la historia. ¿Quién? Y me ha parecido injusto no verla a Carmen Borrego. ¡Sofía! Por supuesto, ¿no? Aquí me hubiera gustado que Marta ganadora, ¿no? Creo que su voto hubiera pesado bastante, aunque tal vez pese, pero sinceramente, Carmen Borrego, sinceramente, podría haber votado a cualquiera, ¿no? Y a quien hubiera votado tendría prácticamente el acceso real de poder haber ido. Y creo que la Borrego, a ver, puede ir a la próxima edición de Supervivientes All Star, porque va a estar una semana con aires de diva complicándonos la vida a quienes comentemos el concurso. No vale la pena. Pero bueno, vamos a ver a quién nomina a Sofía y después vamos a saltar directo. Me voy a saltar a Bosco porque Olga hace una nominación envenenada, ¿no? Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. A ver. Rápido, que me quedo sin tiempo. Bueno, sabiendo que este concurso te nutre y te hace mejor persona, y por lo que me han contado un poquillo por ahí, voy a decir a Dakota, que sé que... ¿A Dakota? A Dakota, ¿no? Esa barriobajera, esa chica totalmente inculta. Una canija, si me preguntan a mí. Y eso es que yo soy argentino, me estoy adaptando a los términos que se utilizan aquí, pero no me queda en ningún lugar a dudas de que es una canija, una poligonera, una barriobajera. Y tengo muchos términos más para definir a Dakota. ¿Y por qué lo hace esta enchufada? Porque ella cree que con este voto sí va a ir Dakota. Y bueno, no sé. No sé qué quiere decir que ocurra, ¿no? Vamos a ver cómo continúa. Ah, y una cosa. Sandra Barneda se sorprende y le dice, ¿A Dakota? O sea, hasta Sandra Barneda, que le ha bailado el agua toda la noche a esta estúpida, que le ha dicho a los morenos que no tiene coño, que ha atacado a Marta Peñate porque no puede tener hijos, que se ha metido también con Alejandro, que se ha metido con Jorge Pérez y el deslice, el impas que tuvo con Alba Carrillo, con todos, se metió absolutamente con todos. Maite también, Maite también, su madre. Y ahora dice, ¡Ay, hay que meter a Dakota! Dios mío, a ti te hace falta que te metan algo. A Bosco nos vamos a saltear y vamos a ir con Olga. Pues yo por el mes que estuve con ella y eso, yo Marta López me gustaría... Marta López. Marta López. A ver, obviamente, Olga, no nos hagamos los tontos, no nos hagamos los gilipollas. Olga no iba a nominar a Ana Luque, pero, claro, ¿no? Ignorada completamente, Ana Luque, sacada de esta ecuación. Porque, a ver, Olga es muy generosa, ¿no? Jorge Pérez ha sido prácticamente un falso con ella y ella lo sigue defendiendo incluso hasta día de hoy. Entonces, que dijera tajantemente Marta López, que, por supuesto, apoyo totalmente la emoción con toda violencia, es un regalo envenenado para Judas Luque, que tanto la ha machacado, que tanto la ha traicionado. Y creo que con esto, la Moreno le pone punto final a esa amistad que tuvo en algún momento con Ana Luque. Hasta Nunca, envenenada, rabiosa, trilera y poligonera. También porque la señora no sabe hablar, prácticamente. Así que nada, enhorabuena por Hola Moreno, nominando a su amiga Marta López, que no armaron un mal cast, hay que decirlo. Yo sacaría a Carmen Borrego, pero creo que todos los demás, incluso la madre de Adara, que es un vínculo muy directo, ¿no? Bueno, tenemos a Adara nominando a su madre y a la reventada Sofía Suezcu nominando a su cuñada nueva, nuevísima, que hace dos días empezó a salir con el hermano de Sofía, que, además, hace un mes se andaba enrollando con Marta Resco. Por lo cual, si el hermano de Sofía Suezcu fuera hermana, le diríamos rapidita. Pero como es hermano, ¿qué le tenemos que decir? Campeón, pues yo no voy a decir esas palabras. Le voy a decir que es un rapidito y un... No sé cómo se dice aquí, ¿no? Porque a una chica se le diría que tiene la braga muy floja. Bueno, el hermano de Sofía Suezcu tiene los calzones muy flojos, ¿no? Pero bueno, lo voy a seguir dejando por aquí. Ya recién me acabo de levantar. Una noche muy convulsa ayer en la final de Superviviente Sol Stars. Así que no me toméis muy en serio. Nos vemos en el próximo video y que tengáis un muy bonito viernes. Beatrice Sol Stars. ¡Gracias! ¡Gracias!